¿Cómo es Jenny? ¿Dónde está? Ayer estuvo en una peregrinación que realizó, les digo, hasta el canal. Y nunca llegó. Nunca llegó. Nunca llegó. No, yo les digo, es un papá. ¿Sí? ¿Se ha tomado el pelo? ¿Cómo se dice? No, 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 no. No sé todo el pelo, el pelo, el codo, los brazos y demás. Es una vergonza, ché. ¿Por qué no llegó el Grinch? ¿Qué pasó? La gente se emocionó tanto en las calles que no lo dejaron ni siquiera caminar. ¡Ya llegué! ¡Ya llegué! Acabo de escuchar algo por ahí. ¿Otra vez, otra vez? No, ese era su duende. Ah, su duende. No, no era él. Si tiene, ¿sabes qué? Tiene un duende transfuga. Este duende era de Santa Claus, pero ahora se ha ido. Sí, sí, sí. Muchas gracias, Denise. Esta es la capa que se estrenó hace cuántos años. ¿Cuántos años ya está el Grinch con nosotros cuando lo estrenamos? Cuatro años, más o menos. Cuando lo encontramos. Sí, cuando lo encontramos. Cuando vino a la Ciudad de la Paz después de Villaquien. Y fue la primera vez, y fue el primer Grinch, porque nadie se le va a poner un personaje. Todo, papá Noel, papá Noel, papá Noel, papá Noel, papá Noel, papá Noel. Y vino el Grinch. Modestia aparte. Este se va a hacer odiar. Dijimos, es un riesgo tener a un Grinch, a alguien que odia la Navidad, nos va a matar la gente. Lo que hizo más que a papá Noel. Sí, sí, modestia aparte. Ustedes recordarán que justo en una época de Navidad, un papá Noel transfuga igual. Nos dijo, sí, un papá Noel transfuga. Y dijimos con Jenny, estaba una productora, ¿qué vamos a hacer? Y de pronto vimos a un peludo, semi peludo, porque en esas épocas el Grinch solo tenía pelo en la cara. No tenía pelo ni en el estómago, uno que otro pelo en la nariz, en los glúteos y demás. Estaba creciendo, ¿no? Estaba creciendo, sí. Y ha ido desarrollando, ha ido evolucionando. Ah, sí. Le creció también la paz. Claro, que le han pagado tan bien que... Tiene más pelo, ¿no? Todo lo que cobra en este mes de Navidad, le alcanza para abrir todo el año. Pero claro, y vamos de tranquilo. Sí, sí, grave. Y saben que es lo más lindo de todo, que después de que presentamos al Grinch, al único, al original, otros empezaron a copiarnos. Pero no les sale tan bien, ¿no? Está bien, está, hagan lo que quieran, ¿no? Pero bueno, oye, a ver. Es inspiración para otros medios, eso nos gusta. Hay que lavar esta capa. De verdad. Sí, sí. Grave. Pero chicos, ¿quieren ver? Epa. Ay, ¿quién es ese? ¿Quién es ese? No era el chato. Así el Grinch marcaba expectativa. Ayer en el programa lo veríamos anunciando y así llegaba a la ciudad de La Paz el querido y tan esperado Grinch, el esperado por niños, adultos, mayores, mujeres, hombres y en todo el país. Vean. Aquí estamos para nosotros enviarles nuestro regalo de manera anticipada porque muchos le escribieron a Papá Noel y Papá Noel cumple con todos los niños y con toda la familia porque en este momento vamos a dar la bienvenida al personaje más querido de la televisión boliviana en estas fechas prenavideñas, navidad, año nuevo y se queda hasta carnaval. Si ustedes quieren, porque en acción ya lo vemos a nuestro querido, amado y esperado... ¡Ese! ¡Woo! 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 Déjame pintarte una sonrisa ahí en tu cara ¡Feliz! Hola Chulupi otra vez Bienvenido primero ¿Para qué? Para divertirte con los niños Ay, para divertirme ¡Ay, qué nacos! ¿Ya llegó la Navidad? No, mentiroso La Navidad llega el 25, Chulupi Ay, ay, no sabe Ay, ilumínalo O si no, elumínalo Nos vamos a ir con el Grinch El Grinch está siendo recibido por todas estas personas ¿Qué te parece? Está bien Los niños están muy emocionados ¿Lo han visto en la TV? Tenemos que ni que bajar así en pijama ¿Qué te parece? ¡Vengan a ver! ¡Con la lucha que te parece! ¡Ahora no tengo besos! ¡Ahora no tengo besos! ¡Sí, no! ¡Ahora no, la, 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 la! ¡Oiga, no, oiga! ¡Soy de palo! ¡Tengo orejas de pescado! O sea, aparte de venir para recibirte una feliz Navidad para que se sienta... ¿Por qué feliz? Tienes que ser parte de esta felicidad No, no quiero Mira tanta gente además que te ha venido a esperar y las fotografías que... ¡Papé bien, digo! ¿Qué te parece la llegada del Green? ¿Te gusta? Sí, lo quiero mucho. Estamos muy contentos de poder iniciar este mes con esta actividad tan bonita que los niños esperan. Son los que más disfrutan. ¡Voy camino a Belén! ¡Joliburrito sabanero! ¡Voy camino a Belén! ¡Sí me ven! ¡Sí me ven! ¡Voy camino a Belén! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Bravo para el Green! A mí me alegra verlo, de verdad les tengo que decir. Me gusta tenerlo acá. ¿A ustedes? A mí me gusta verlo, no me gusta leerlo. Me gusta verlo. Me gusta cuando está con nosotros, es espectacular. Porque además le pone un toque entre que furia, entre que risa, entre que todo, ¿no? Yo creo que esto genera mucha expectativa en las familias sobre todo. Se olvidaron de ese odio que él tiene hace la Navidad. Y en el fondo sabemos que él ama estas fiestas. Y lo comparte con los niños. Y los niños con esa inquietud de compartir con la familia un personaje como el Grinch. Ahora, yo quiero recordar que el Grinch se escapó de Villaquien en un determinado momento y muy importante. ¿Para qué? Para decirles a los niños que se queden en casa, que aguanten un poco más durante la situación más grave de la pandemia, ¿no? Entonces, algo que valoramos y destacamos es eso. Y que ahora los niños que todavía están en casita y no pueden salir, no se han vuelto a ver con los amigos, no han vuelto a clases. Entonces, pues el Grinch les trae un momento de alegría, ¿no? Exacto. Hasta que... Pero, ¿qué hará? ¿Dónde viajará? Ya está. Ya sabíamos, algo de Cochabamba, Oruro, Sucre, algo así. No sabes cómo están llamando, cómo están escribiendo nuestras páginas, pidiendo que el Grinch viaje a diferentes lugares. Así que veremos cuál va a ser su agenda. Bueno, cáscaras de plátano. Por favor, prepare, Manolo Che, para el Grinch. Es su plato favorito. ¿O qué vas a preparar, Manolito?